Desde Culiacán, Sinaloa, su compa Lenny Ramírez comanda la conquista y los elementos de Culiacán Vamos a aventarnos un corridazo que lleva por nombre Cuando Niño Composición de mi compa Alfonso Payán, viejo Puro MP3 Culiacán, compa Servando y échele viejo ¡Bien! Cuando Niño, mi paisaje se pintaba de bellos colores como el arco iris, todo era ilusión Fui creciendo y me di cuenta que en la vida si no te apresuras será la vergüenza por falta de acción La frontera con mi bicicleta yo la recorrí Y un buen taco de aquellas carretas por falta de feria no me los comí Dos banderas trazando una línea, una bacha y un águila donde nací ¡Eso, viejo! Mexicali, sus historias, cuanta gente que brinca y se arrienda, tal vez en la lucha le llegue el final Las traiciones son al diario, pero mi viejo que fue un gran sabio protegió su sangre contra la maldad El destino me abrió otros caminos para progresar Y otro estado también fronterizo me dio buenas cartas y empecé a ganar Le agradezco al señor de las rayas, estaba y estoy con usted hasta el final Dos espinas se clavaron, en el ras de mi piel se quedaron, mi padre lo extraño ya no estás aquí Y un amigo, como hermano, compartimos sueños y trabajos, se clavó tres pilas cuando lo perdí En el camino he topado piedras me han puesto a pensar Que a la meta se llega arriesgando como en los volados, vida y libertad Mi familia es mi motor de arranque, me doy pa' delante, no voy a parar ¡Eso, viejo! No somos contaminantes, el que sale de un buen tabaquito y aquel que lo inhalo en contaminación En ciudad grande me muevo, tomo el vuelo, duermo y amanezco en otros terrenos por mi profesión Mi boleto es en clase, me voy a retirar El destino del itinerario es un vuelo directo hasta mi Culiacán Bienvenidos a Badiraguato, ya cruzando el arco me ciervo en mi hogar ¡Claro que sí, viejo!